No dejás conocer al mago Al lugar correcto, al fin ha llevado Les podrá sorprender lo que amo En sus rostros ya se mueren de miedo Entre el humor, la luz y el tiempo Parte el río y el mago, juele el eco Me presento en Instagram Puedo desaparecer y sigo La luz de una huevo más alto con mi magia Y en el cielo son las nubes como el alma Y al valor de tanto fuego son feliz Esa magia puede ser, si no me llamo Todo es magia que vince, su despedimiento Que se asciende por la lluvia en grande el viento Bailaremos siempre por él Deseas conocer al mago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!